La niña está triste, que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha vuelto, no fuera tu vida Señor, ayúdala de mí Porque me cayó, no hubiera un tonto de mi corazón Señor, te pido que la ayude Es mi niña y en su alma no tiene nadie dolor La niña está triste, que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha vuelto, ha vuelto mi vida Señor, ayúdala de mí Porque a ella yo la quiero con tu corazón Señor, te pido que la ayude Es mi niña y en su alma no tiene nadie dolor Señor, ayúdala de mí Señor, ayúdala de mí Señor, ayúdala de mí Yo la quiero con tu corazón Señor, Señor, te pido que la ayudes Es que niña y en su alma me pide a ver dolor Eso, vamos Sué, que sué, sué, que sué, sué, que sué, 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 que sué Oye, Ian, huele y sabe a pincho Para la Fuente de Guayama La gente de la Fuente, Busuelo Alegría por Chabarito Chabarito, ahí viene, viene Llegó, llegó La banda llegó La banda de Suí